Millonarios llega con nueve puntos más que Independiente Santa Fe al clásico capitalino gracias a la regularidad de su campaña. Sin embargo, los cardenales paulatinamente han ido elevando su rendimiento, sus resultados y su funcionamiento colectivo. De los cuatro partidos más recientes, ganó tres, empató uno para una cosecha equivalente a diez de doce puntos posibles. En ese mismo tramo, Millonarios ganó dos, empató uno y sufrió una derrota frente a Jaguares. Obtuvo siete de doce puntos posibles, tres menos que Independiente Santa Fe. Si bien las cifras son apenas una parte del diagnóstico, sí nos ayudan a vislumbrar un clásico con fuerzas equilibradas este domingo en la capital, en el estadio Nemesu Camacho, El Campín. El técnico Grigori Méndez ha edificado su proyecto deportivo en orden y mucha aplicación táctica. Ha conjugado el liderazgo y la experiencia de Alex Mejía, un iniciador de juego, la categoría del mundialista Carlos Sánchez, con la juventud, la dinámica, la polivalencia de Juan Sebastián Pedrosa. El panameño Dinolis también ha encajado en la idea, en el modelo futbolístico del técnico Grigori Méndez, por su persistencia, su despliegue físico y su capacidad en la definición. En cambio, Fernando Uribe, el goleador de Millonarios, se ha visto ansioso y ya lleva cuatro fechas que no marca. El gran desafío de Millonarios es poder sepultar las dudas que surgieron en el partido frente al América, equipo que por momentos le impuso condiciones y le develó algunas debilidades en su cinturón de seguridad.